Angelina Jolie y la foto viral en la que aparece una bebé y junto a su madre los 90. Desde su debut filmico en 1995 en la película Hackers, Angelina Jolie se convertiría en los años siguientes en una de las actrices más bellas y talentosas del mundo gracias a cinta como Gia. Inocencia e interrumpida y Tomb Raider, aunque ello no impidió que el nuevo milenio también incursionara exitosamente en la producción y dirección de películas R. En las redes sociales comenzó a circular una antigua fotografía fechada en 1975-1976 donde la famosa actriz, hija del actor John Boyd y la actriz Merchaline Bertrand, aparece cuando era una tierna y rubia bebé en brazos de su madre. La imagen, por cierto, desató muchos comentarios, la mayoría de los cuales aludían al gran parecido físico entre Angelina y su bella progenitora. Sobre el presente de Angelina Jolie, este cursa momentos marcados principalmente por lo amoroso, ya que ha sido ligado a un actor. Ahora, destaca en lo que respecta a las especulaciones que ha realizado la prensa que sigue a las celebridades de Hollywood del hecho de que se trataría de un colega de profesión 21 años menor que ella, con el irlandés Paul Mescal. Una nueva arista en la vida de Jolie, quien cada cierto tiempo está acaparando las portadas de las revistas. Esto, ya sea por su trabajo o por lo que hace fuera de las pantallas.